Miren, gracias Amado, Francis, Carolina, todo el equipo de producción y a toda la gente que nos ve. Le decía ahorita en broma Amado, miren, la legión de gente que le manifiesta cariño, pero un cariño profundo a uno es inmenso. Yo si comenzaría a mencionar nombres, tendría que pasarme el programa entero. Mencionando tanto a la gente que ve el programa, porque naturalmente aquí cada quien tiene gente que le sigue, y eso es lo importante de la diversidad, pero mucha gente que nos manifiesta su cariño, y eso es muy bueno. Y hay un común denominador en esa gente que nos ve, que nos sigue, y es que ellos siempre dicen que les gusta, que nosotros siempre tratamos de fundamentar lo que decimos. Y eso es lo importante, siempre hay que tratar de que lo que usted va a decir, fundamentarlo, argumentarlo, con pruebas, con elementos, y eso es bueno que la gente también lo valore. Miren, yo vengo de un campo, un campo que se llama el cercado, eso es en San Francisco de Macorís, en la parte alta de San Francisco, pero yo hice vida social en una comunidad que se llama el aguacate, es decir, geográficamente yo pertenezco al cercado, o pertenecía, pero socialmente yo me formé en la comunidad del aguacate, y es donde yo hice vida social. Esa comunidad cuando yo bajé a la ciudad no se conocía, esto va a sonar un poquito incómodo para los aguacatenses, pero es la verdad, esa comunidad no se conocía, cuando yo comencé a trabajar en televisión hace más de 15 años, yo escuchaba mencionar el aguacate, pero era de arenoso, y yo decía, ¿por qué mi comunidad no se conoce? Yo siempre he sido muy inquieto, y entonces dije, ¿qué es lo que hay que hacer? Se nota. Sí, ¿qué es lo que hay que hacer? Se nota. Me pregunté a mí mismo, siendo camarógrafo, trabajaba en el 49, ¿qué es lo que hay que hacer para que mi comunidad se dé a conocer? Y entonces comencé a estudiar esa posibilidad, y dije, lo que hay que hacer, llegué a la conclusión de que lo que había que hacer era promover lo que hacía la comunidad, pero para promover lo que hacía la comunidad, había que hacer en la comunidad. Se hacían cosas, había juntas de vecinos, había un grupo de jóvenes que luego desapareció, y entonces nosotros dijimos, vamos a crear un grupo de jóvenes que promueva la cultura y el arte de la comunidad. Si pueden ir colocándome las imágenes para que la gente vea. Miren, yo tenía que tener ahí, no recuerdo, eso fue en el año 2006, eso que usted está viendo ahí, fue un torneo de baloncesto, el primer torneo de baloncesto que se llevó a cabo en la comunidad del aguacate. Y, esto es un dato histórico, la primera transmisión deportiva que hizo Telenor. Oiga eso, lo digo con autoridad porque yo tengo muchos años en esta empresa, la primera transmisión deportiva que hizo Telenor. ¿Y dónde estás tú? Eso, pero mírame ahí de la camisa, no me reconoce, parece que tengo cabello, y estoy jovencito, mire. Ah, que está en olla ahí. Sí, ahí estaba más flaco, estaba en delicaje. Está en olla, en olla total. Ese fue el primer torneo, miren a Juno Matrillé, ahí está. ¿Vetido de negro? Leomar, sí, el vestido de negro a Juno Matrillé. Ay, santo. Ese es el play del aguacate. Ahí está Alexis Ferreira, muchísimos amigos nuestros que entendieron la idea nuestra y fueron a apoyarnos. Párenlo ahí, muchachos. Y pueden seguir con las otras imágenes para yo luego hablar de esa carreta que es un proyecto. Ahí está Martín Vargas, también miren a Martín Vargas allá, ya ustedes ven a Nano, el de Nano Repostería, que cuando eso era sonidista. Y entonces desde ahí comenzó un trabajo continuo en la comunidad del aguacate. ¿Y ese Tony, el que está ahí? A Mauri Castillo, ese es Tony García, el de nuestro cronista. El vestido de negro, ¿verdad? El que ustedes ven allá en ese momento era Juan Bó, que era regidor, y el director provincial de deporte, Manuel Trinidad. Miren eso. Esa cancha incluso se preparó para eso en esa época. Desde ahí comenzó un trabajo continuo en la comunidad del aguacate para promover la cultura, lo que hacíamos. Eso que ustedes ven ahí, es decir, que nosotros fundamos en la comunidad el primer equipo de baloncesto de la comunidad. Y eso que usted está viendo ahí, es la primera liga infantil de béisbol de la comunidad. Ahí está Jorge Peña, que le dedicamos ese torneo a él. Y eso fue un proyecto nuestro. De ahí salieron varios firmados que hoy han pisado grandes ligas. Están ahí en esa foto. Yo tengo los videos de todo eso. Y nosotros, ¿qué es lo que van a llamar? Sí, pues la gente cambia y viene a ver. Pero hay uno que sí, que siempre se mantiene siendo amigo de nosotros. Otros no. Entonces, señores, ¿qué nosotros hicimos? Comenzamos a cambiarle la cara a la comunidad. ¿Cómo? Haciendo y promoviendo. Ese es Richard Ureña. Mira qué casualidad. Ese es Richard Ureña que ustedes están viendo ahí. De los azulejos de Toronto. Hoy ha pisado tiendas de grandes ligas. O sea, ese es muy rico. Ese que tú estás viendo ahí. ¿Y en qué año fue eso? Eso fue en el año 2008. Ese que tú estás viendo ahí. Pasó por nuestras manos. Mira ahí la liga. Iniciando la primera liga infantil de la comunidad del aguacate. Que hoy está dando fruto. Gente millonaria en la comunidad. Porque hay, míralo ahí todito. Te lo puedo mencionar. Uno por uno. Eran 11. Y ahí hubo firma de ese grupo que tuve ahí. En 1.4 millones de dólares. ¿Cuánto firmaron? Ahí han firmado alrededor de 5 peloteros. En todo ese tiempo. Buena veraje. Eso que ustedes están viendo ahora ahí. Fue el primer. El grupo juvenil Leocadio Mourley. No fue el primero. Pero fue el de mayor impacto social de esa comunidad. Miren. Si hay otra foto más adelante que está en amplio. Todos esos jóvenes que ustedes ven ahí. Todos. Y otros más que se unieron durante todo el trayecto. Hoy la mayoría de ellos son líderes. Profesionales. Y no hay un solo delincuente. Ni uno. Y yo me enorgullezco en decirlo. Ni uno. Sigan con la foto. Lo pueden buscar por sus nombres. Uno por uno. Y no van a encontrar uno solo que sea delincuente. Ni uno. ¿Qué yo quiero decir con todo esto? Que los pueblos. Atención. Si que ONG de las Rosas. Ese Leonardo Molina. Ese que usted está viendo ahí. Tenía 11 años en ese momento. Ese firmó por 1.400.000 dólares. Con los Yankees de Nueva York. Ese. Sí. Ese que tú veas. El chiquitico. Lo que pasa es que ahí nadie creía en él. Pero después que van creciendo. Que van cogiendo el piquete. Entonces se convierten en otra cosa. Muy disciplinado Leonardo. Por cierto que los felicito. Pero fíjense ustedes. Cómo nosotros logramos revolucionar esa comunidad. ¿Cómo? Con ideas. Vienen los jóvenes ya como fueron cambiándolo. ¿Ven ahí ya? Ahí estoy yo en el centro con ellos. Con los varones. Todos esos que ustedes ven ahí. La mayoría líderes. ¿Qué yo quiero decir con esto a la sociedad? Que si el municipio, por ejemplo. Vamos a tomar en cuenta San Francisco de Macorís. Se mira hacia adentro. Y comienza a hacer. Y a promover. Y a levantar líderes. Que guíen a su población. A su objetivo definido. Se pueden lograr promoverlo. De manera positiva. La comunidad del aguacate. Se convirtió en varios años. En una de las comunidades más productivas. Culturalmente y deportivamente hablando. En varios años. ¿Saben por qué? Porque le estábamos dando seguimiento. Y entonces. Ahora nosotros tenemos un proyecto. Que lo vamos a promover desde aquí. Desde Telenoro. Atención a la población. Esto es una primicia. De promoción. Del municipio de San Francisco de Macorís. Y ahí quiero que le pongan la carreta. Si la tienen ahí. Una de las ideas. Que nosotros le vamos a hacer. Desde aquí al ayuntamiento. Es que comience a cambiar. La cara de San Francisco de Macorís. Por ejemplo. Esa carreta. Que me la diseñó un amigo. De aquí de Telenor. A propósito de que le pedimos un favor. Si tú agarras. A todo lo que venden coco. Y cuestiones en la calle. Y tú le cambias. La carreta vieja. Feísima que tienen. En todo de Cricajaba. Y le haces un proyecto así. Tú crees que la gente le va a comprar más. No te gustaría a ti. Pararte a beberte un agua de coco. En una carreta limpia. Organizadita. Como está esa. Higiénica. Entonces. Y con esto termino. Ok. Si hay gente. Pensante. Porque la cosa hay que escribirla. Y hay que calcularla. Y hay que proyectarla a futuro. Que se dedica a este municipio. Podemos hacer lo que nosotros hicimos. En la comunidad del aguacate. Y sacarle provecho. A nuestro municipio. De mañana.